Tu mejor compañero de vida te viene a ayudar. Hacer la cama diariamente conlleva diversas consecuencias a tener en cuenta. Entre ellas se encuentran el sometimiento a esfuerzos físicos excesivos, el incremento de riesgo de lesiones musculares y la posibilidad de sufrir lesiones en la espalda. Por otro lado, numerosas personas de edad avanzada o con algún tipo de discapacidad física encuentran necesaria la asistencia de terceros para llevar a cabo actividades tan fundamentales como el acto de levantarse de la cama. Esta innovación se trata de un dispositivo elevador de colchones hinchable, caracterizado por su portabilidad y versatilidad. Incorpora una cubierta que alberga una cámara de aire, la cual puede ser inflada mediante el uso de una válvula de aire conectada a una bomba de aire. Esta funcionalidad posibilita la creación de un soporte con la altura deseada, proporcionando una solución temporal para elevar objetos pesados como el colchón de manera más eficiente y segura. Estados en los que se puede encontrar nuestra innovación. Totalmente desinflado, situaciones en las que no necesitamos utilizarlo. Inflado parcial, situaciones en las que un solo nivel de inflado no sea suficiente. Inflado total, situaciones en las que necesitamos una gran ayuda. Este dispositivo elevador exhibe una notable capacidad de adaptación a diversas necesidades y contextos, siendo idóneo tanto para el cuidado de pacientes en entornos domiciliarios como para su aplicación en ambientes domésticos, hospitalarios y hoteleros, apto para camas individuales, de matrimonio u otras medidas. Reduciendo mínimamente la distancia de los extremos, obtendríamos un producto similar, más ligero y portable, sin perder funcionalidad. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com